La policía brasileña detuvo este lunes al exministro Guedelveira por intervenciones para tratar de comprar el silencio de un poderoso exdiputado, una sospecha similar a la que pesa sobre el propio presidente Michel Temer en un caso diferente. Vieira Lima, que había renunciado en noviembre pasado al cargo de secretario de gobierno de ser denunciado por tráfico de influencias, fue detenido en el estado de Bahía. La orden de prisión preventiva se basa en parte en las declaraciones premiadas del dueño del gigante cárnico JBS, Joesli Batista, según el cual el sospechoso pretendía evitar que el expresidente de la Cámara, Eduardo Cuña, y el operador del mercado de cambios, Lucio Funaro, firmen un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público Federal. Según este ministerio, Vieira Lima y Cuña son sospechosos de haber integrado una red de corrupción descubierta en el Banco Caixa Económica Federal. Cuña y Guedel actuaban para garantizar la liberación de recursos de varios sectores de la Caixa Económica Federal a empresas que, tras recibirlos, les pagaban ventajas indebidas a ambos y a otros integrantes del esquema, señaló el Ministerio Público Federal. Por su parte, el fiscal general Yanot acusó la semana pasada formalmente a Temer de corrupción pasiva en base a una grabación hecha por Joesli Batista. También estudia acusarlo de tentativa de obstrucción a la justicia y de formación de organización criminal por haber presuntamente avalado la compra del silencio de Cuña.